Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando un estudio sobre la pinza amperimétrica Fluke el cual es la 376 FC, el cual ya sabemos que es una pinza avanzada de verdadero valor eficaz con funciones de multímetro categoría 3 y 4 para 600 y 1000 voltios ya está reparada, acabamos de pasar por la reparación del equipo recordemos la pequeña resistencia que cambiamos, se acuerdan que les comentaba de la resistencia a 1 mega bueno, esta la vamos a guardar aquí de recuerdo y ahora viene otro asunto, una prueba que quiero hacerle con este distinguido concentrador de oxígeno el cual vendría siendo un concentrador de oxígeno a 5 litros por minuto prácticamente nuevo, con algunas 5 horas, según veo 6 horas de utilización es un equipo totalmente nuevo prácticamente y ahora pues queremos ver el consumo de intensidad corriente en la función InRush y sin la función InRush eso mis amigos nos puede ayudar bastante para saber la salud del componente más crítico de este concentrador de oxígeno que vendría siendo su compresor neumático en este caso estos equipos llevan compresores neumáticos, no todos y por medio de esta función podemos saber el estado de sus componentes internos del compresor ya que cuando lo encendemos pues nos daría un dato importante que sería bueno apuntarlo y pues como les digo se pudiera tomar una comparativa ya después de algunos años de utilización ver en qué estado quedaría esta lectura InRush que vendría siendo una lectura de intensidad instantánea alrededor de milis o microsegundos que puede captar la máquina, el equipo Fluke así que este maridaje entre el Invaker y el Fluke pues nos va a quedar muy bien para hacer este video y espero sea claro bueno vamos a primero que nada irnos a la función de amperios en AC amperios en AC y lo que vamos a hacer es medir pues el consumo ya tengo aquí agarrado con la mordaza esta toma y vamos a encender para ver la lectura muy bien nada más nos despliega alrededor de 1.3 y 2.3 o sea no hubo nada en cuestión de cambios no hubo algo que nos pudiera decir si existiese o no un pico inductivo o un pico regularmente en este caso puede ser algún pico pues sí inductivo porque es un compresor y es una máquina, es un motor entonces es ahí en donde nos despliega esta lectura que vimos vamos a apagarlo hay un pico ahí pero no lo vamos a detectar un pico de intensidad vamos a ver 1.2.3 pues sí, se fijaron 4, se fijaron o sea algo así entonces ese 4 pues nos hace alusión de que hay algo más arriba del 4 el cual no es muy fácil que esta pinza lo pueda resolver obviamente en modo natural amperes naturales aquí tenemos la función inrush el cual vamos a aplicarla en este momento vamos a apagar el equipo y fíjense la diferencia vamos a aplicar el botón inrush fíjense cómo se queda esto así ahora vamos a prender el equipo y ver la gran diferencia 1.2.3, veamos ok, este pico resultó ser de intensidad de 9.2 amperios AC 9.2 amperios AC ¿de qué sirve esto? pues sencillamente esto nos puede ayudar o nos puede hacer deducciones nos puede ayudar a hacer deducciones de la vejez del compresor supongamos que este compresor este modelo de compresor Thomas digamoslo así, tal modelo pues a las tantas horas nos despliega la intensidad de 9.2 amperios en el modo inrush si ya este patrón lo podemos tomar como un dato patrón que siempre puede hacer así a ver, vamos a quitar de nuevo inrush vamos a poner inrush y vamos a ver si coincide una lectura con la otra 9.2 contra 9.3, ¿se fijan? obviamente nunca va a ser el mismo pico nunca, nunca son transitorios entonces pues esto nos asemeja de que pues más o menos sería entre no sé, los 9.2, 9.3, 9.5 esto nos ayuda bastante para más o menos saber por ejemplo el estado de los valeros el estado en sí mecánico de este compresor entonces en donde una unidad un compresor ya estuviera más duro por su utilización no es el caso esto es un equipo nuevo pues ya nos ayudaría a determinar cosas para hacer ¿qué otros componentes de este concentrador pueden despliegar una lectura en inrush? pues relativamente ninguna porque realmente este pico es de todo es de la tarjeta electrónica es de las válvulas y todo y todo pero sabemos sabemos que el componente que más consume watts y también amperios y todo esto pues sería el compresor los demás son créanme son miliamperios hace ¿no? relativamente puedo decir que el punto 3 es de toda la electrónica y los 9 prácticamente sería del compresor pero más o menos en conjunto todo nos daría esta lectura en inrush vamos a volver a repetir la prueba vamos a dejarlo en inrush vamos a volver a prenderlo 9.1 ¿se fijan? bueno eso va a variar siempre pero nos da una idea muy 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 precisa del estado de un concentrador de oxígeno a 127 voltios 60 hertz con 5 horas de utilización nada más prácticamente nuevo entonces esta función es fenomenal ya le traía ganas yo a hacer un video sobre esta función desgraciadamente no tengo este instrumento este instrumento no es mío se acaba de reparar pero bueno lo tomamos pues para hacer este video y así puede ayudar un poquito a la comprensión específicamente de la función inrush entonces otra cosa que tiene esta pinza que la hace muy avanzada es que también recordemos tiene lo que viene siendo los amperios en DC esto es fenomenal porque adivinen que nos podemos meter a la parte automotriz con que trabaja un carro pues con DC y pues también tiene el sistema inrush también se puede también se puede también se puede inrush en DC eso es fenomenal y también se puede con la iFlex para ya cosas más pues más fuertes en iFlex si nos fijamos es AC no es DC y también podemos medir frecuencia al igual que con los amperes normales los amperes a 1000 amperes en DC pues ya cambia la cosa si estoy en DC aquí recordemos que tenemos la habilidad de poder mandar a cero la lectura y ya de ahí empezar una relativa digamos y ahí ya podemos empezar así que muy bien manito arriba a este instrumento me tiene muy contento sobre todo porque ya quedó y pues es muy 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 recomendable en sí esta pieza para pues distintos trabajos esto es una pieza muy completa reúne particularidades muy básicas de un multímetro pero con grandes magnitudes como 1000 voltios en la parte de multímetro y pues en la parte de amperímetro de gancho eiflex pues ni hablar no es algo excelente no es algo excelente y que todavía por si fuera poco incorpora los amperios en corriente continuo así que pues bueno es lo que venimos presentando en laboratorio vamos a hacer una pequeña de nuevo un pequeño ejemplo de nuevo el último vamos a irnos a irnos encendemos la unidad 1, 2, 3 9.1 bueno con eso me doy por servido con este dato me doy por servido así que en alguna bitácora de servicio incluso podemos constatar el dato de corriente de inrush y pues agregarlo como un antecedente y también como un dato adicional que no está de más no está de más saberlo muy bien estamos aquí en electrooxígeno un paso adelante en equipos de cómputo audio video potencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias chau 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 Gracias.